Querido Ricardo, es muy importante, yo quiero insistir en esto, Carlos Loret de Mola estudió economía, como muchos de los expresidentes que hemos tenido, no muchos los últimos que hemos tenido, Carlos Enlás de Gortari es economista, también Ernesto Zedillo fue economista, tal vez de los más infames tecnócratas que hemos tenido los mexicanos al frente de nuestro gobierno, desafortunadamente, y Carlos Loret de Mola también es economista, estudia en el ITAM economía, sale de ahí, y se vuelve pseudo periodista, lo encumbran en las esferas del poder, lo encumbran en lo que es los medios de comunicación tradicionales, no sorprende Ricardo, su papá es también un junior, él es el junior de un junior, así como Pedro Ferriz y Jard, como tantos que existen, como Claudio X. González, son juniors de juniors, Carlos Loret de Mola es el junior de un junior, del hijo de un gobernador, que también en su momento buscó ser, bueno más bien tuvo sus espacios en la televisión, imagínese usted siendo muy muy joven, fue considerado un gran periodista, evaluarte para todos, y pues resultó ser eso, Rafael Loret de Mola, otro junior saso, y además un político, que no se nos olvide tampoco, que tuvo cargos en Yucatán, y que buscó ser presidente municipal de Mérida. Hoy vemos a un Carlos Loret de Mola muy político, lo vemos muy participativo, yo creo que más que como periodista, que quiera darnos a entender él, como lo han encumbrado, que no lo es, es un pseudo periodista, que usted lo sabe perfectamente, ha aceptado sus propios montajes, ha ofrecido disculpas por algunos de estos, en ese tipo de personalidad, ¿ves tal vez en algún momento, Ricardo, que Carlos Loret de Mola se convierta en candidato de algo? E incluso que busque 2024, ¿crees que si llegaran los conservadores de la mano de Claudio X. González a imponerlo como candidato, tendría algún tipo de posibilidad? Y Dios no lo quiera, pues pudiera ser el presidente de México. No, en ningún momento, Toño, yo creo que no está en el interés de Carlos Loret de Mola, es un personaje que ha encontrado en el periodismo una buena beta económica, un gran surtidor de dinero, pero no creo que entre sus intereses esté la presidencia y mucho menos una diputación, una senaduría. ¿Por qué? Pues bueno, ya vimos cuánto le pagan a un diputado, ya vemos cuánto le pagan a un senador, ya vemos cuánto le pagan al presidente de la República, y este personaje no está interesado en esos sueldos, que son sueldos, pues, hasta cierto punto, ridículos ante lo que este sujeto gana. O sea, como dijo el presidente López Obrador en la mañana, este sujeto se rayó, y se rayó porque ahí ha encontrado una amplia posibilidad de enriquecerse de manera ilícita. O sea, qué periodista que realmente se precie de serlo y que haya trabajado, y que tú y yo y el público memorioso conocen muy bien, con nombres y apellidos, con responsables que se juegan la vida haciendo coberturas en los estados, en lo que llaman, acaso, de una manera despectiva, el interior de la República. No, o sea, estos personajes, las periodistas y los periodistas, no están ganando, pero ni en sueños, esa cantidad. Vamos, o sea, ganar tres millones de pesos anuales en un periodista, pues ya hablaría, hablaría de mucho. Este cuate lo gana al mes, ¿sí? Y por eso puede distribuir tanto dinero. Hay que ver cuánto le paga a su God Rider. Nosotros lo documentamos, lo presentamos aquí también en Sin Censura, colocamos los contratos, colocamos las órdenes de pago, y resultó que todos estaban de la mano con Héctor Aguilar Camín, con el grupo Letras Libres. Entonces, yo no creo que esté interesado en la presidencia de la República, y mucho menos ahora que ya tenemos a un presidente que ha dejado, aunque para mal de ellos, un antecedente brutal. Es un personaje, López Obrador, votado y querido, y este personaje, pues es repudiado. Yo creo que si él se atreviera a impulsar una campaña política, sin duda sería una de las más grandes humillaciones. Pero, bueno, tendría de todas maneras corazón para soportarlo, porque este sujeto ha soportado toda la infamia que sus jefes en turno le han dicho que saque y lo saca. Entonces, no nos sorprendería nada, pero yo no creo que esté entre sus aspiraciones. Y si lo tuviera, el público le recordaría, durante su larga caída, el repudio que tiene por él. Ricardo, me están poniendo aquí en el chat, este, no mames, Antonio, Dios nos libre, Germán Cabrera me pone. No mames, ¿por qué siguen hablando de Lorena? Una persona me puso, no te meriste, me pone Martín. No te meriste, Toño. Te bañaste, Toño, me dicen, no te la jales. No, no, ya sé que no estamos cercanos al Halloween, mi querido Ricardo, pero hay que hablar de este tipo de temas. Yo lo veo muy político y tiene su base. Y claro, ya como lo mencionó Ricardo, es un personaje repudiado por muchos. A lo mejor en las esferas del poder y la clase media alta y la clase alta lo quieren, pero en el común denominador, Loreta es repudiado por muchos. Querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales después de este interesantísimo, pues esta interesantísima cátedra que nos acabas de dar de periodismo aquí en Sin Censura? Por favor, compártenos tus redes sociales, tus canales, para que la gente vaya, se acerque a lo que estás haciendo tanto en las redes sociales como en papel. Claro que sí, querido Toño. Y pues bueno, yo no coincido con esto que dicen, no te la jalaste, como dicen aquí en algunos comentarios. No, lo que sí podía hacer Loreta de Mola ya rápidamente es escribir el guión o hacer el montaje de esto, al lado de tu cross rider, el montaje de una presidencia. Pues en algún momento colaboró también en este montaje para impulsar a Peña Nieto. En algún momento incluso arrastró por el lodo el nombre de la familia Rulfo. Acuérdense que Juan Carlos Rulfo dirigió aquel polémico supuesto documental de Panzaso y bueno, que fue pagado por Claudio X. González, por Alejandro Ramírez, etcétera. Entonces sí podría escribir el guión de una candidatura, pero cobraría sustancioso al candidato en turno. Síganme público memorioso en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y bueno, pues síganme en los datos duros, nuestro informativo lo tenemos de lunes a viernes en punto de las ocho y media de la noche hora del Centro de México. Y bueno, pues hemos estado cambiando formato y todo. Estamos impulsando, haciendo un esfuerzo grande por llevar a cabo esta información porque a nosotros sí nos interesa y mucho dar a conocer la información. ¿Quién está detrás de nosotros? La gente. ¿Quién está a un lado de nosotros? La gente. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia el pueblo. Ese es el periodismo de corte social que nosotros estamos practicando. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, al público memorioso y siempre es un gusto coincidir contigo. Y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Así es, siempre es un gusto coincidir contigo, Ricardo. De hecho, me acuerdo que otro colaborador que teníamos hace muchos años, que también fue conductor acá en los Estados Unidos y que ahora participa en la octava, ahora no nos quiere mucho, ¿no? Pero antes decía, Vicente está donde va la gente. Así estamos, como bien dice también Ricardo Sevilla. Así que muchas gracias como siempre y sigamos luchando por ese pueblo, querido Sevilla. Abrazo fuerte, querido Toño. Abrazo.